La fundación, la fundación, la fundación. Hace mucho tiempo en una noche clara los habitantes de Cochasquí vieron caer una estrella, tuvieron miedo y corrieron hacia el palacio del rey a contar lo sucedido. El rey dijo que iba a hablar con los dioses en sus sueños, entonces soñó con los dioses, los cuales le dijeron que no estaban enfadados con ellos, sino que deben seguir la estrella para ir a una tierra nueva y fértil. Entonces el rey dijo a su pueblo que tenían que seguir la estrella para llegar a su nueva ciudad. Construyeron chozas y sembraron sus cultivos. Ahí, esto fue el inicio de lo que hoy es la ciudad de Quito.